Te voy para el monte, en él no hay espinas Quiero felicitar por su sexto aniversario al Cereje por el bien social que hacen que Dios los bendiga hoy y siempre y que siga luchando por el bienestar de los niños que lo necesitan y del adulto mayor Queridos amigos de Cerejes muchísimas felicidades por este sexto aniversario les saluda Yalo Cuellar y quiero agradecer por las gestiones que hacen el bien del prójimo es una labor difícil mando un gran abrazo y que sigan con ese impulso, con ese ímpetu con ese tesón, con esa voluntad Gracias y muchísimas felicidades Hola, soy Enriqueta Ulloa desde Tarija quiero mandar un cariñoso saludo de felicitación a Cerejes y a Cuiva en su sexto aniversario pero sobre todo quiero decirles gracias gracias por dar amor a los que más necesitan amor y que Dios bendiga sus vidas una nueva historia José Luis Ábrego Gobernador del Gran Chaco Gobernador del Gran Chaco Gobernador del Gran Chaco Gobernador del Gran Chaco